El hacker más famoso de cada país, parte 5 Hoy vamos a hablar del grupo de hackers más famoso de Irán, el APT34, también conocido como Oil Rig. Este grupo de hackers lleva activo al menos desde 2014 y debe su nombre a su especial interés por hacer hackeos a empresas petrolíferas y empresas energéticas. Se cree que en 2019 este grupo de hackers se hizo pasar por la CIA de Estados Unidos falsificando correos para obtener acceso a los sistemas de los altos cargos del gobierno. También se relaciona este grupo de hackers con la operación Cobalt Gypsy, una operación de ciberespionaje que se llevó a cabo sobre empresas energéticas y de petroquímica en Oriente Medio. ¿Qué te ha parecido este grupo de hackers? Si te ha gustado déjanos un comentario diciendo qué país debería ser el siguiente y nos vemos en el próximo vídeo.